Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tu Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie envuelve del sueño profundo Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres A perder Y después Te resignará Cuando ya no me Vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar Música No lloren por el que muere Música Que para siempre se va Música Venen por los que se quedan Si los pueden Ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Música No me lloren que nadie es eterno Nadie envuelve del sueño profundo Música Sufrirá Llorará Mientras te acostumbres A perder Y después Te resignará Cuando ya no me Vuelvas a ver Música 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 Música